Hola, buenas, pues aquí tenemos la herramienta VES, que para todos los que tenemos motores va a fan, nos va a servir para poder actualizar el motor o si queremos cambiar cualquier clase de parámetros, porque sin esta herramienta no nos lo vamos a poder hacer. Al final es una instalación muy sencilla, simplemente lo que hace la instalación del VES es hacer un empalme entre el controlador y el motor. Vamos a tener que conectar estos tres conectores en la herramienta, solo tiene una posición, así que no nos vamos a poder confundir al colocarlos. De ahí salen unos cables, por ejemplo, estos cables no los vamos a tener que emplear si tenemos los motores 2B, porque es para otra clase de conectores, aquí lo podemos ver bien explicado. A nosotros nos interesa estos conectores, que este conector va a ir directamente a la al controlador, intercalándose entre el controlador y el motor, para poder cambiar los parámetros y poder ver en el ordenador, con su aplicación, todos los datos de nuestro motor. El conector amarillo es para conectar otro, el walk, y este es el conector que vamos a tener que conectar en el motor, que es el conector normal. Como podemos ver, tenemos diferentes conectores, no nos vamos a poder confundir, porque cada conector solo entra en su sitio, y lo que nos tenemos que preocupar es que entre bien hasta el fondo, para que hagan contacto con las pestañas, y tener cuidado, porque las pestañas son muy pequeñas. Luego simplemente tenemos que conectar la alimentación del BES al ordenador por el puerto USB, y ya lo tenemos conectado. Estos dos conectores los vamos a dejar desconectados, porque nos va a hacer falta, y así es como quedaría. Gracias. Gracias.